El vocero del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó que las fuerzas revolucionarias están movilizadas en favor de preservar la paz en el país. Durante la rueda de prensa semanal del PSV, Rodríguez difundió la agenda política del partido para garantizar la paz a través de encuentros de la militancia en toda la nación. Mañana estaremos en el estado Trujillo y el miércoles estaremos simultáneamente en el estado Lara y además vamos a tener concentraciones en la ciudad de Caracas para la paz, encuentros para la paz, para la defensa de la paz, para la defensa de la ciudad de cualquier intento que se tenga de agredir a las personas que viven en Caracas y de agredir la ciudad de Caracas como otras veces lo han hecho estos sectores de la derecha. Entonces estaremos en la plaza Diego Ibarra, en la esquina de Traposos, en la esquina de Carmelita y en la plaza Miranda. El representante del Partido Socialista Unido de Venezuela informó que durante esta semana también se realizarán diversas actividades conmemorativas en relación al cumpleaños del líder de la revolución, Hugo Chávez. Para rendirle homenaje, llevarle unas flores a Hugo Chávez el día jueves 28 de julio a las 8 de la mañana. El mismo día jueves 28 a las 11 de la mañana un conversatorio, Chávez cadete, ahí estará García Carnero, sus compañeros de promoción recordando los tiempos y los momentos de Chávez como cadete donde se gestó todo ese huracán que después significaría la transformación profunda de la sociedad venezolana. Y a las 5 de la tarde será el acto central de homenaje por el cumpleaños de nuestro comandante Chávez. Por su parte, en cuanto al referendo revocatorio solicitado por la oposición venezolana, Rodríguez aseguró que es imposible que se realice debido a las irregularidades que se han presentado con más de 605.000 registros invalidados y más de 8.600 demandas por usurpación de identidad.